Hola chicos, aquí Pelicas mitiendo. El día de hoy voy a hacer 10 curiosidades de mí y 10 curiosidades sobre mi primo Bauti. Comencemos. Comencemos sobre las 10 curiosidades de mí. 1. Nací en 2009. 2. Mi color favorito es el rosa. Sí, mi color favorito es el rosa porque me gusta el rosa un montón, un montón, un montón. 3. Tengo el poder del amor. Sí, me gusta el poder del amor. 4. Tengo un muñeco que se llame el número uno de los chicos del barrio. Sí, me gustan los chicos del barrio. 5. Mi serie favorita es Hi Hi, Puffy, Ami, Yumi y los chicos del barrio de Cartoon Network. 6. Mi compa favorito es Lina y Francisco Dane. 7. No me gusta el brócoli. Sí, es que el brócoli es como... 8. Es que el oso. 8. Tengo una perra que se llama Kami. Sí, es mi mascota, es mi perrita. La llevo bien con ella. 9. Me gustan las donas. Sí, aunque las donas son riquísimas, las me gusta comer todos los días. Y me gustan las donas. 10. A veces tengo miedo a las arañas. Sí, tengo miedo a las arañas, de verdad. Sí, sí. Ahora vamos con las 10 curiosidades sobre mi primo Bauti. 1. Nació en el 2015. 2. Tiene el poder del diamantito. 7. Su color favorito es el celeste. 4. Su comida favorita es Lapid. 5. Su sella favorita es Dragon Ball. 6. Tiene el poder del diamantito. 7. Tiene gafas. Sí, mi primo lleva gafas. Ahora después de mucho tiempo. 8. Odia a mi Furby. Sí, es que odia a mi Furby. 9. Como mis juguetes son muy infantiles, mi primo a veces da una patada en pedazos. De verdad. 9. Mi primo es un luchador. Sí, un luchador de verdad. El otro nombre de él es Bauti el Otaku. Sí, Bauti el Otaku. Y 10. A él le odia a perder. Sí, es que le odia a perder. Bueno, odia a perder. Y tiene una mascota que se llama Duki. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. Suscribite para like. Adiós.